La provincia cordobesa cuenta ya con casi 21.000 inmunizados contra el COVID-19. Eso quiere decir que más de 20.000 cordobeses y cordobesas han recibido ya las dos dosis de la vacuna frente a las 50.000 que han recibido sólo la primera dosis. En Andalucía, alrededor de medio millón de personas se han puesto la primera dosis, mientras que cerca de 200.000 han completado el proceso de vacunación. Las residencias ya están al 90% de vacunación en su segunda dosis y el 86% de los sanitarios andaluces ya han recibido al menos la primera de estas dosis. Actualmente la comunidad recibe 132.880 vacunas esta semana y ante el anuncio del Gobierno Central de que España recibirá 20,8 millones de dosis más de la vacuna de Pfizer a partir de abril, el Consejo de Gobierno andaluz ha diseñado una estrategia para inocular 500.000 dosis a la semana. El Ejecutivo Regional dice estar preparado para afrontar el reto y para ello hará uso de grandes espacios. El Ayuntamiento de la Capital ya ha ofrecido espacios municipales como el Estadio, Vista Alegre o los centros cívicos. Sin embargo, la Consejería de Salud apuesta por la Plaza de Toros de la Capital para la vacunación masiva. En los municipios más pequeños sí se utilizarán, por ejemplo, los polideportivos.